La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Guayaquil es una organización sin fines de lucro conformada para desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales entre las compañías ecuatorianas y canadienses para promover negocios y oportunidades de inversión que beneficien a los dos países. John Mexon es un canadiense de la región de Saskatchewan que ha vivido en Ecuador por 28 años. Es el presidente de Mexon Group, una compañía productora de bananos, camarones, cacao y semillas híbridas y que ha sido parte de la Cámara por 7 años. Actualmente el señor Mexon ostenta el cargo de presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Guayaquil. La Cámara Ecuatoriano-Canadiense existe para promocionar las relaciones bilaterales entre Canadá y Ecuador. Ecuador no es un país muy conocido en Canadá, por lo menos afuera de Toronto donde viven muchos ecuatorianos. Y Canadá no es tan conocido como un lugar turístico, por ejemplo, aquí en Ecuador. Entonces nuestro trabajo, nuestra tarea es para hacer conocer a los ecuatorianos aquí en Ecuador y a los canadienses en Canadá la información sobre los dos países. La embajada de Canadá en Quito y en el consulado aquí en Guayaquil tiene el deber promocionar servicios y productos canadienses aquí en Ecuador, o sea que tratar de mejorar las ventas desde Canadá hacia Ecuador. Nuestro trabajo es prácticamente al reverso. Nosotros estamos promocionando los productos y los servicios ecuatorianos en Canadá. La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Guayaquil tiene sus oficinas en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, localizado en el norte de la ciudad. Santiago de Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas. Alberga al principal puerto del país y por su localización la ciudad acoge a las principales industrias comerciales y manufactureras del Ecuador. La provincia del Guayas es rica en recursos naturales, incluyendo petróleo y gas natural. También posee varios proyectos de turismo sustentable y exportaciones agrícolas de gran calidad. Canadá se encuentra entre uno de los diez mejores países industriales del mundo y por sus recursos naturales, mano de obra calificada y cercanas relaciones con los Estados Unidos, Canadá mantiene una posición económica sólida. Canadá posee un crecimiento económico que le permite ofrecer oportunidades de comercio e inversiones a una amplia gama de negocios. Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Canadá se fortalecen y siguen en continuo crecimiento diariamente. Trabajo la embajada de Canadá en Quito en conjunto con la cámara comercial aquí en Guayaquil para promover las relaciones comerciales y también las relaciones personales para impulsar más de intercambio comercial entre los dos países. En el 2009 el comercio entre estos dos países fue aproximadamente de 400 millones de dólares. En el 2009 las exportaciones ecuatorianas a Canadá fueron de aproximadamente 205 millones de dólares. Las principales exportaciones del Ecuador a Canadá son flores, banano, camarones, pescado, jugo de frutas, madera y cocoa. Las exportaciones canadienses a Ecuador en el 2009 excedieron los 244 millones de dólares. Canadá es líder en inversiones extranjeras en el área de minería y grandes proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto internacional de Quito. Canadá es uno de los grandes exportadores de granos como trigo, avena, cebada, lenteja, linaza, productos de papel, papas congeladas, varias partes de maquinarias y tecnología. La Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil fue fundada en el 2003 por un grupo de profesionales que esperaban crear un nexo de promoción y desarrollo de negocios entre Guayaquil y sus alrededores y Canadá. En este tiempo la Cámara contaba con 15 miembros. En el año 2004, un buen amigo, el economista Gustavo Costa, el padre de Gustavo Costa en aquella época era el cónsul de Canadá en Ecuador, Felipe Costa, y ellos me invitaron a pertenecer a la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense que fue fundada en el año 2004. Yo fui uno de los socios fundadores de la Cámara. Me pareció un esfuerzo bonito naturalmente por las cosas que tiene Canadá que ofrecer a Ecuador y Ecuador a Canadá. Y formamos un grupo muy bueno de amigos y nos empezamos a reunir en aquella época, me acuerdo nos reuníamos en una oficina en un edificio en el centro. Y la verdad que formamos un grupo muy agradable, hacíamos reuniones de directorio con la intención de fomentar las relaciones entre Ecuador y Canadá. Canadá es un país que tiene muchas cosas que ofrecer en términos de tecnología, oportunidades para personas que quieren ir a vivir al país, en fin. Y me pareció una idea muy bonita para pertenecer a ese grupo de personas. La Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil tiene un directorio conformado por 15 miembros, siendo 6 directores principales y 6 directores suplentes, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Adicionalmente la Cámara posee comisiones conformadas por los directores y algunos miembros tales como relaciones públicas, educación, turismo y membresía. En su parte operativa, la Cámara cuenta con una directora ejecutiva y un gerente de relaciones internacionales.